...is injustificado... Estoy alto de sudar por gente que nunca está. Las deudas de mi padre muerto. La pensión de mi ex esposa. Yo también pago. Pago en nuestra cita se escondía en los hoteles. En unos años cancelaré las deudas... ...y mi ex se casará. Yo nunca estuve casada. Le divertía cuando lo harás. ¿Qué hacemos? Claro. Me di conmigo en un cuarto el día de una pertería. ¿Quieres terminar? ¿Encontré a alguien disponible? Lo estoy considerando. ¿Cómo podés considerar eso? No pierdas tu vuelo. ¿Nos salimos juntos? Estoy atrasada y todavía no te has puesto el saco. Cuando la cita de Mario le pide... ...le deposite 40 mil dólares en el banco... ¿Ella conseguiría unir con el dinero? ¿Y luego encontrarse con él? ¡Mario! ¡No quieres que ayude a la oficina! ¡Despostame en el banco! ¡El lunes podremos hacer un cheque! Si no te molesta, después del banco no estaré bien. ¡Tenemos un débil de los regalos! ¡Está bien, Mario! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! Adiós. Esperamos. Panando mal dinero, y parte de camino hacia la ruta. Pero las cosas comienzan a disfrutarse... Su visión... ...na vez de un menor... ...y el retalzamiento de la ruta decide pasar la noche en un hotel de la ruta. y llega a los 30 y al ingresar se encuentra con su dueño, Romandés. ¿Dónde estás en el primer lugar? Lo sé. O sea, lo sé disponible. Ya nadie para por acá, sin que cambia una vieja calentera. Pero no tienes un tío sin sonar. Seguimos con las dos estrellas. Acá hay pechas. La cama tiene un colchazo. Las sábanas se han de a mí y a sus amigos. Y así está. ¿El baño? Sí, sí. Si necesita algo, repita. Está en la oficina. Muchas gracias. Solo necesito comer y dormir. ¿Quién se ha dado conmigo? Estaba por prepararlo. No es pesado. Es que el restaurante más cercano está a unos 16 kilómetros. Está bien. Acepto. Y dale a casa prepara y me enseñe a lo que es. Gracias, señor. Normandés. Gracias, señor Benés. Gracias, Normand. Gracias, Normand. No, me refiero a una jovencita con pensamientos indecentes. ¿Qué? Mamá. Es una chica que no saco un alma y sueño. Las hombres gustan de las desconocidas. Y a ellas les gusta por el día. Hablar de esto me da asca. ¡Perrepuna! ¡Ve y diles que no probará mi comida ni a mi hija! ¡Basta! 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 Pero hace muchos problemas. No es nada, mi madre. Hoy no es la misma gente. Lo siento. Ojalá uno pudiese disculparse por los otros. No tiene importancia. Bueno, ya está todo. Seguimos. Mariela y Normand cenan y poco a poco se van olvidando del incómodo momento que le hizo vivir su madre. Pero ella comienza a ganarle el sueño y decide ir a acostarse. Bien. Estoy muy cansada. No estoy ni a dormir. Se va a tener lo que hay que hacer, señor Tomás. Digo, para hablar. Me encantaría, pero... Pues todavía. No estoy ni a lo que hay que hacer, señor Tomás. Y me la sangre derramada. Y oculta el cuerpo en el auto. La roja el río con todas sus pertenencias, incluyendo los 40.000 dólares. En la ciudad, la policía la busca por el dinero. Y su novio y su hermana están preocupados porque ella no aparece. Deciden contactar un detective. Y este, luego de seguir algunas pistas, llega al Hotel Bay y habla con Normand. Gracias. 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 Gracias.